¿Qué voy a hacer ahora? Si tú te vas de mí, no entiendo tus motivos Si yo te quiero mucho, ¿qué voy a hacer sin ti? Me pegas de repente, contesta la pregunta Será mejor morir que vivir sin ti Que se me acabe la vida Si tú me dejas a mí ¿De qué me sirve vivirla? Sin ti prefiero morir Música ¿Qué voy a hacer sin ti? Música Me pegas de repente, contesta la pregunta Será mejor morir que vivir sin ti Música ¿De qué me sirve vivirla? Sin ti prefiero morir Música Música Música